Hola, soy Ray, aquí estoy con Tennis Manager 2021 y la Rite Nis Academy, terminando esta nueva temporada. Que bueno, está siendo bastante fracaso, ¿no? Con los tenistas que tenemos no hemos conseguido sacarlas absolutamente nada de rendimiento. Auténtica pena. Me está costando aprender el... Ah, es que es la secundaria y estoy poniendo... Oh, me llevo equivocando unos cuantos semanas de entrenamiento. Estoy poniendo como el tercero y lo tenía como segundo. Vaya error. Vaya error. Bueno, pues tarde. Bueno, estamos en el 500 de Suiza, que nos han hecho en Wilkar, donde, bueno, no esperamos gran cosa, aunque, bueno, hemos tenido un venémolo sorteo y nos ha tocado un tenista al que se podría ganar en esta primera ronda del cuadro. Mientras Custic tiene... Tiers, donde le ha tocado una tenista que en teoría debería ganar, pero bueno, ya sabemos cómo le va Custic. Lo tenemos en buena forma. Y bueno, vamos allá. No ha ganado Custic, así que vamos a ver si hacemos lo propio también con Jimeno. Ante el japonés, que tenemos perdido el cara a cara. Yosuke Watanuki. Está en excelente forma. 66,67. Tasa encubierta. Juego de contraataque. No somos favoritos. Al revés. O en sujeción. Está menos entusiasmado. Vamos a acertar mucho con las charlas. La verdad. Pone los servicios de este arranque. Arranque. Lejos de llegar las opciones de red. Cinco iguales. Se ve resolver en el tiebreak. El primer set. Bueno, tenemos al servicio. Bola de set. Paso de milagro. La red. Ahí apunto. Así que queda 7,6 en el tiebreak. Bueno, hemos aguantado bien el servicio. 69% más 78 de primeros. Y bueno, el más ganadores. Pero poquitos errores estamos cometiendo. Creo que nos puede dar esta victoria. Así que, bueno. Necesitamos. Si llegan las primeras bolas de break. A la línea. Se queda. Seguimos cambiando. Vamos a bajar. Ahora estamos en el set de las bolas de break. Trata que al japonés. La dejada. Estábamos muy bajísimos. Otra vez. Bueno, ni una bola de break ni al japonés. Y llevamos tres servicios con bolas de break. Y tres breaks. Bueno, estamos ahora con los superiores al japonés. Vamos con el dos break de ventaja. Doble falta. Ahí va. Doble break de ventaja. Pero bueno, nada. 40. No se rinde. Pone cinco a cuatro de las dos bolas de partido. Todo se puede escapar. Y ahí está. T6-6-4. Buena victoria de Jimeno. En un 500. Oye. Ya sabemos que nos ha ayudado con rival. Que se podía ganar. No se. No doy con las charlas. Bueno, nos toca que es Manovich segundo cabeza de serie del torneo. Así que bueno, llega el más difícil todavía. Cara a cara con él. Bueno, 55% de victoria. Juego de fondo maquinal. Y obviamente se va a ser un partido complicado. Bueno, pues... Bueno, pues... Vamos a jugar variado, porque realmente hace de jugar desde el fondo de la pista. Preocupado, porque seguro de sí mismo. Bueno, vamos a poner la charla, y vamos allá. A la cuareta, prendiendo a Jimeno de inicio. Hace el break. Reacciona al serbio. Bueno, consigue el break. El serbio, que está teniendo problemas con su saque. Para la dejada, no pasa. Bueno, pues, break arriba. Y otra opción de break. Ojo, que el manovic no encuentra el camino. Ah, queda, esa es la red. Se le queda a él. 5-1, servicio para el set. Bola de set Jimeno. Frensake. Se queda. Otra bola de set. 2-2, servicio para el set. Hola. De break para... 2-2, servicio para el set. 2-2, servicio para el set. Break, ojito. Este set no está ganado. Bueno, otra bola de break. No estoy dando... Vamos, el escape este set a Jimeno. Bueno, bola de set. La tercera creo que es ya. Otra vez con segundo, arresto. Salva. Otra bola de break. Dios mío, que está sufriendo... No, que está sufriendo otro pedazo de arresto. Y se queda. Bueno, increíble, ¿eh? Increíble lo que se está escapando. Bueno, 5 iguales en 40-15 y se pone bola de break otra vez. Edmanovic. ¿Qué nos va a pasar? No, nos pasa de milagro. Una bolea. No hacemos el 6. ¿Veis lo que está sufriendo Jimeno ahora? Ahora sí le pasa. Bueno, no sé si iguales. Vamos al tie-break. Bueno, que Edmanovic. Bola de set. Lo hace con el sacer directo. Bueno, vaya a ser que se ha escapado. Vaya a ser que nos ha levantado. Que en mano hay 5-1 y servicio. Bueno, ha habido bola de set. Ha habido bola de set. Bueno, una pena. El partido ha cambiado bastante desde que no existo ese break. Está comentando un poco ese error. Está igualado al tema de ganadores. Vamos a poner esto así. Cambiamos esto un poquito más. Arriesgado. Arriesgado. Además se ve con su servicio. Que hay bola de bec. Vaya saque. Bueno, otra bola de bec. Esta vez me ha metido un saque directo. Se le va. Bueno, con 5-4 para el saque. Bola de bec. Que se crece en los momentos más complicados. Bola de set. Segundo. Nos cuesta meter el primero en esas situaciones. Buena. Y se queda. Bueno, 6-4. Voy a recuperar el control del partido. Bueno, ahí sí podemos hacer algo. Me hizo una doble falta. 2-6. Está sufriendo con el segundo. Está sufriendo bastante con el segundo. Ha hecho muchos menos ganadores. Y ha cometido más errores. Podemos hacer algo en cuanto al tema de recuperar el control del partido. Con lo sufrimos. Aquí sí se puede hacer retroceder al oponente. Ya que ganar tiempo y usar el cortado. Estamos algo cansados, pero... Comenzamos con bolas de bec. Se queda. Bec arriba, aquí no. A 40. Vamos a ir. Pone la directa. Se queda. No le pasamos y acaba que es malo. No hay que tener que ir. No le aprieta. Le vas a sacar su calento. Una golea. Y buen saque. Mira, hay otra bola de bec. Otro buen saque. Cerramos. Está acostando. Está apretando aquí en este juego y hace bec. Bueno, esto está finiquitado. Se hace dejadita. Llegamos. Se hace correr hacia atrás. Le pasamos a la primera bola de partido. Vamos a ver si han ido con el cortadito. Vamos a ver si han ido con el cortadito. ¿Qué se le queda? Bueno. Mira, puntazo ahí. Largo. La segunda bola de partido. Ya, tercera no. Porque la pone en la línea. Siete. Seis. Siete. Seis. Cuatro. Dos. Seis. Luchándolo, por lo menos. Pero terminamos de conseguir una buena victoria en un partido de estos que no la da bien. Un empujón fuerte. Bueno, buena recompensa en este torneo. Y bueno, vamos a ver Kustic, ¿no? Que ganó el primer partido. Un poitiers. Busca. Bueno, ha ganado dos. Ha ganado dos. Sin perder un set. Se enfrenta Ivana Jorovic. En los cuartos de final. En el entreno. Aquí sí que voy a intentar aprender el secundario. Ahora sí. Cae. Dos sets. Mi contrato. Bueno. Ah, es la lista. Bueno, pues... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Sólido. Cinco de nueve. No sé si la habíamos contratado esta misma temporada. Venga, vamos a decir que sí. Y bueno, pues había caído ahí Kustic. Nos invitan a un torneo en tierra en Portugal ya en las últimas semanas. Pero no. No, nos interesa. Bueno, vamos a... Vamos a seguir. Está claro que aquí no había mucho. Y vamos a ver en este torneo. Es pista dura. Cambiamos aquí un poco... Cambiar un poco las tornas, ¿no? En un torneo... Que bueno... Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad, ¿no? Bueno, nos ha tocado en primera ronda... El indio Dalwinder Sinha. 145 del mundo. Ha habido cara a cara. En buena forma. Bueno, nos dice que va a ser un partido fácil. Vamos a apuntar al revés. Es decir, sujeción. Así que voy a simular. 6264. Una última facilidad. Nos metemos... En la siguiente ronda. Vamos a esperar español. Mario Vilella Martínez. 217 del mundo. 14 cabezas de serie del torneo. Lo que es curioso. Que teniendo nosotros ahora mismo mejor ranking. Él es cabeza de serie y nosotros no. Bueno, nosotros somos un Wilkar, ¿vale? Nosotros somos un Wilkar. No vengo cara a cara. Está en buena forma. Estamos en mejor forma nosotros. Aquí está el fondo maquinal. Llevarlo a la red. Y bueno, aquí vamos a jugarlo. Somos mejores que tener confianza. Pero bueno, ese es el exceso de confianza. Va a ser un problema. La bola de Breck. Volvemos al aire libre. ¿Qué? Podría recuperar el Breck. Y lo recupera. Es error. Que en general hay un contraataque. La respuesta ya es el ángulo. Bueno, a la derecha. Pero reacciona bien. Se queda en red. Está costando cerrar los servicios. Y menos, madre mía. La bola de Breck. Bueno, pues recupera el Breck nuevamente. Ahora es que nos cuesta cerrar. La bola de Seth. Buen jugado, ¿eh? Termina de... Ahora le falta que nos da el Seth 7-5. Sí que ha gustado mucho como ha jugado, la verdad. Pobrísimo. Porcentaje de segundos. Y estamos jugando con un juego variado. El de ataque ya un poquito aprendido. Vamos a jugar un poco más ofensivo. Y con el segundo saque. ¿Dónde está el segundo saque? Aquí. Arriesgo el segundo saque. Vamos a jugar con más riesgos. Otra vez sufriendo un saque. Pero con segundo nos hace Breck. Vamos a 40 ahora. Recuperando el Breck. Acción de Breck para Gimino. Y se le queda. Otra opción. Ah, 40. Ahora sí. Dos bolas de partido. Está con segundo. Con ese pobre porcentaje de puntos con el segundo. Y ya está, se escapa. Al final un 33%. Pobre, pero suficiente. Suficiente. Para pasar. Ganado Acoustic también. No sé ni dónde está jugando. Esta muchacha. En Estados Unidos. Está la cabeza de serie. Ha ganado dos partidos ya. Frente a la segunda cabeza de serie. Bueno. Bueno. Pues al final un poquito mejor. Está en esta final de temporada. Bueno. Jan Lennart. Struff. 123 del mundo. Es el segundo cansa de serie. Pero bueno. Obviamente no es un torneo de nivel. Aquí podremos tener un... Un... No hay cara a cara. Está en la siguiente forma. Bueno. Juego de fondo. Agresivo. Hacer correr al oponente. No somos favoritos. Bueno. Charla un poco absurda. Pero bueno. Empieza el alemán fuerte. Salva la bola de break. Primero. Salva la segunda. Se hace con su servicio. Y ya. Al contraataque. Porque ya viene el saque. Y a jugar. Pone derecha. Se abre un angulito. Llegamos. Había mucha pieza. Pero se va. Break arriba. Bola de break para el alemán. Oscar. Recupera ese break. Se me queda en la red azul. El resto. Bola de set. Bola de jadita. Toque de claridad. De jimeno. 6, 3. Está anotando más puntos. En la zona de definición. Podría ser buena idea estudiar eso. Bien. Pero es que no sé qué es eso. No sé qué es eso. Zona de definición. Bueno. Obviamente. Nosotros. O sea. Esto. Esto somos nosotros. ¿No? Bueno. Es igual que nosotros. ¿No? Esto es igual pero invertido. ¿No? No. No lo sé exactamente igual. No sé si no lo sé exactamente. Pero el porcentaje en la zona de definición. Está mejor que nosotros. O sea. Él está mucho tiempo en esa zona. Estamos prácticamente igual. Un poquito más en ataque. Es que esto tiene de estudio espectacular. Podríamos tirarnos aquí la vida. Altura promedio. Además las alturas. Incluso. Es que. Sinceramente. Zonas de resto. Profundo. Estamos jugando. Teniendo bastante profundidad en el resto. Vamos a mantener la calma. No tiene mucho efecto. Empezamos con la opción de break. Que voy a saque. Para quitarse problemas. Le cuesta cerrar al alemán. Y si le queda. Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Bola profunda, recupera la iniciativa para defender, salva de Cano Nace. Ojo que puede ser el doble break, al aline ese resto, como sigue apretando Jimeno. Profundidad en esos golpes. Me queda 5-2 servicio para el partido. Ahí está, 6-3-6-2. Bueno, pues nos cargamos al segundo cabeza de Shady. Y, obviamente, pues cambia un poquito. Kustiker sufrió una lesión esta noche de B. Bueno, ahora ya había caído eliminada, quiero recordar, del torneo, así que no es un problema. No sé, 6-4-3-6-2-6. Bueno, pues estamos en cuartos de final. Zemenin Ilkel, 328 del Mundo. Juan Martín del Potro. Está por aquí, de 222 del Mundo. Que podría ser esto perfectamente la serie que está haciendo David con Tennis Manager 2022. Su tenista ha creado una vez retirado del Potro, haciendo serie con él. Nicolas Kun también. Yo soy el número uno del cuadro vivo. Zemenin Ilkel. Turco. Está en excelente forma. Juego potente. A priori, nos hablan de un partido fácil. Hay que hacerlo correr. Nos confiemos. Vamos a por el partido. Buscando. Buscando el break desde el primer juego. Atacando. Y esa volea ganadora nos da el break. Turco busca recuperarlo. Y ataca. Lo hace bien. Que ahora sufre con su saque. En 40, 15. En 40 nada. Y se lleva un break. O cuatro iguales. Voy a apretar el turco. Otra más. Corintias de las partes. Polina de la derecha. Un poquito. Se queda corta. Ahora o cómo ataca. Polina de la derecha. Ha estado en sonido nokonenca. Una situación delicadísima. En 3 bolas de 0. Para el resto. två con segundo saque. nos sigue dando problemas traemos a la red nos cambia un ángulo muy bueno segunda bola de set demuestra calidad ahora se escapa 6-4 segundo saque del oponente y toma el control del punto está teniendo muy poco vamos a ver el tema del resto vamos a ver el tema del resto con segundo saque que esto es aquí bueno, estamos con fuerza alto y profundo hombre, lo que tenemos otra cosa es devolver y atacar cruzar porque si la centras vas a dar más pista si vas a la línea puf, esto es más arriesgado esto sí que es arriesgado cruzar quizá no es lo más no es que centrar luego le das a él dos opciones más opciones de de qué hacer quizá vamos a hacer esto estamos buscando break también desde el inicio smash para salvar esa bola de break así es este ximeno consigue Cae el doble break, que nos daría ya tranquilidad para el partido. No consigue, que voy a hacer escape, bajar intensidades un poco, hay que seguir en buena forma el resto del torneo. Tres bolas de seta el resto, que son tres bolas de partido, salva con un saque directo en segundo saque. Unos restos, bueno salva tres bolas, y nos busca el break, vamos a bajar las intensidades porque se notará un poco. Una salvada con la de partido, segundo saque. No hay mucha pista, pero tenemos la volea, otra más. Ahora sí, 6-4-6-2, gran partido de Valero. Y se mete en semis, está presuntuoso. Los objetivos de la escuela. Lo económico, bueno, estamos poniendo bastante pasta. Juan Martín del Potro. Era el Juan Martín del Potro de la serie de David. Décimoquinto a cabeza de serie, 222 del mundo, argentino por el otro lado. Nicola Kun se ha cargado a Marco Topo, número uno del cuadro. Y se enfrenta al Aslo Yere, posiblemente el favorito, claro, ahora mismo, de este torneo. Ahí está, argentino, 37 años. Está en excelente forma, que lo diría gran saque. Hay que moverlo, supongo. Vamos a apuntar al revés. Bueno, se mantiene concertado, debería pasar desviación. Vamos a poner alta intensidad, en este caso, del resto. Creo que tiene... Bueno. Aquí no empieza fuerte el resto. No sufría argentino, pero fíjate cómo salva dos bolas de beck. Cómo salva tres bolas de beck. Va a ser un suplicio y encima consigue tener bola de beck. También salvamos. Tiene otra. Quiso sacar su derecha, no la encuentra. Ahora sufriendo ambos con el saque. Bien. Buen resto. Llega el beck. Y menos. Autoración de beck. Juan Matril del potro. Toco con la autoridad ya. Como se nos ha complicado ese juego. Tres bolas de set. Primera salva del argentino. Vaya palo. Vaya palo el segundo. Estamos hablando con el segundo saque. Toda con primero. Se escapa. Se escapa. Se escapa. 6-2. Bueno . Se escapa. Se escapa. Vamos a aumentar riesgos. Riesgos con el segundo servicio. Estamos apretando, breca arriba, intentar aguantar el servicio, aunque hay un nada 40. Para el argentino, esto de ver qué pasta está hecha, pero no puede ni salvarlo. Aquí aprieta, buscando el break nuevamente. El argentino se va a la red, falla. 5-3. Servicio va al partido. Partido de primero. Defendido fantásticamente. Viene a la red, hay mucho espacio, pero se va. Segunda bola de partido. Así no era bueno, pero pasó de largo. Escapa. 6-2. 6-4. Nos metemos en la final con un porcentaje de 26% de segundos. Muy pobre, muchos errores del argentino. Bueno, pues vamos a la final y volvemos a una final. Como lo tendríamos a preparar. Creo que sobre todo que ha reunido un poco de descanso y que a mí va a estar... Para la final voy a... Un poco de táctica. Vamos a tomarnos unas copas. Bueno, pues no vamos a cambiar nada de habitual. Así que alcanzo a otro nivel. Porque es un nivel, un tono menor. Venga, trabaja mucho. Está aprobada. Fue algo arrojante, venga. Vale. Laszlo, Jerez. Bueno, es complicado. Kusty se recupera. Un partido muy duro con Jerez. Mejor tenista. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Y no vamos a permitir... Dejarnos ganar fácil. Tengo el cara a cara ganado, curiosamente. Bueno, juego del fondo maquinal. No somos favoritos ante intensidad de servicio. Voy a hacer correr al oponente. Empieza fuerte. Es que se le complica un poco ese saque y queda muy fuerte el resto. Bueno, ganado con un ace. La primera bola de break. Otro buen saque. Y derecha va a salvar el segundo. Este va con... Segundo saque, pero... Fue dos opciones de... Otro saque directo. Está sacando bastante bien. Ay, esa se queda un poco... Y llega el break. Bueno, opción de recuperar ese break. Venga. 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 Palo que ha soltado. Una bola muy corta. Acortada que hemos hecho. Ahí. Saque directo. Consigue. Serio que se aprieto. Serio que busca ahora el segundo break. Es inevitable. Venga. Gostочка de Unido, de los mismos masajeros. Es que... Troeka al minuto con los troUnidos. Y aquí... Qued una bolsa. crowe en B-31. Mucha pista Buenísimo Cuidamos un break Pero hay bola de seta el resto Se dan las opciones de break Me estamos dando Vamos a estar mejor con el saque Bueno, 6-2 Pruebo mucho Muchos puntos Con el servicio 6 de 9 en bola de break salvadas 1 de 4 en logradas 18 Errores 11 por 7 Tendrá que hacer excelentes servicios Pues sí No está sacando mal del todo Bueno, el porcentaje de primeros No es malo Vamos a ser más ofensivos Voy a ver aquí para Jimeno Muy bien Juega ahí el Servio Debe salvar esa situación Bien, la ferieta Eso se escapa Venga Busca del contra-break Venga Bueno, aquí ya No cabe Nada Bien llegado Vamos a hacer el smash Vuelve a salvar una situación Difícil Estos son ya Eran 3 bolas de partido La primera salvada Llega la segunda Vamos a pasar claro Efectivamente Y ir por la tercera Qué buen ángulo Que llega fácil Estamos haciendo correr Vamos a ver Vamos a atacar Apago de Jimeno Otra bola de partido Atacamos con segundo 2-6-3-6 No pudo ser Bueno, aquí tenemos un rival duro Que realmente ha sido mejor que nosotros Una pena Me ha sido preocupado Pero mira 559 Sacamos aquí De estas ganancias Bueno Bueno, por lo menos Han mejorado las sensaciones En este torneo El más Flojito de los que le quedaba Creo recordar Y hemos vuelto a pista dura No era indoor Y bueno Lástima porque Nos hemos quedado cerquita Así que no Nos queda un torneo más Y cerramos esta temporada Con Jimeno Y con Kustik Creo que lo mismo No le queda ya Ni uno Activamente Nada Vamos aquí Me despido Hasta luego